¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Han reforzado la seguridad del castillo y todo por ese idiota guapa acá... ¡Uf! Me lo perdí esto... Bueno gente, jeje... Ya lo veremos cuando se renderice esto... Pero bueno, vamos a empezar otra vez... Y nos quedamos aquí y vamos a conseguir... Esto... Vamos a rodar... Y vamos a... Y todo el mouse... Muy bien, muy bien animal... Muy bien... Vamos a... A regresar... A... La cueva Dodongo... Dodongo... Corre... ¡Corre que se te hace de noche! Y bueno... Es muy divertido, sí... Es muy divertido ir hasta allá... Y sentarse como un pobre niño solo... Solitario... Y como conseguimos... El... Escudo... Bueno, si no recuerdan... Y también todavía... Me anda acordando... Como demonios... Pasar por ahí... Pero bueno... X y Y... Y queda... Jeje... Aaaa... Necesitamos... Esa gallina que está aquí... Pero... Luego vemos... Con el bumble... Ya puedo cerrar bumble... Y bueno... Como sea... Vamos... A la playa... Oh, 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 oh... Y... Vamos... Por las bombas... Oh, oh, oh... Vamos a la montaña... Bueno... Eh... En el episodio anterior... Bueno... En la primera parte... De... De este episodio... Teníamos que entrar... Y derrumbar el... Dragón... O el... Otro dragón... No sé que sea... O el que está ahí adentro... Uy... Suena... Un poquito laggeado... Se ve un poco laggeado... Perdónenme... No es mi canción... Se está laggeado... Pero bueno... Vamos para allá... Vamos a acabar bien esto... Como empezamos... Ah... Joder... Ah... Papá... Ay... Perdónenme... Yo saben que hoy es viernes... The Legend of Zelda... Ocarina of Time... Algo se me olvidó hacer... Pero... Bueno... Listo... Si... Vamos... Pues ya... Parece que hay muchos focos... Del hada... Así que... Ten cuidado... Donde camina... No me digas... En serio... Uuuu... Ay... 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 Me quede creyendo... Para poder... Hacer esto yo? ¡Ay! Muérete... Muérete... ¡Muérete! Muérete... Ay carajo... Tu molina que... Lo susitan... Vente... Vente... ¡No! Se metió. Ah, que vengan, que vengan, que vengan. Vengan tus pasados de... ¡Me quiero, quiero! ¡Sí! ¡Ah, me he caído! ¡Jiji! ¿No salió? ¡Oh, sí, no salió! ¡Perfecto! Vamos a ver qué hay aquí. Y hay dos cosas diferentes. Así que vamos a usar... ¡Ay, cabrón, tú pasos! Vamos a hacer esto. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Mentiroso! ¡Oye, lago! ¡Uno! ¡Tres! ¡Corazones! ¡Muérete! 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 ¡Ahora sí! ¡Eso es lo que queríamos! Y bueno, vamos a ir... Ya directo... ¡Ay! ¡A ver qué pasa porque me voy a tardar un rato en esto! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Joder de su madre! ¡Maldito! ¡Ah, desgraciado! ¡Ay! ¡Vamos a encontrar unas estatuillas como estas! ¡Solo que vivientes más adelante! Y se van a ver en qué momento... ¡La van a ver! ¡La van a sentir! ¡Y Cayetano Pobre! Bueno, vamos a empezar... En el episodio anterior como que me estaba quedando medio dormido... Y era porque no había dormido muy bien, digamos... ¡Ay, otra vez esos murciélagos! ¡Muñé! ¡Ay! Vamos a hacer... Ya como se hace... Y vamos para allá... Corazón es muy importante para hacer vivir en este lugar... Y... Nos vamos a enfrentar con unos aligartos... ¡Aligartos! ¡Unos aligartos! ¡Quién es el primero! ¡De un alumno! ¡No sean cobardes, malditos maritos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldito, maldito! ¡No te muevas! ¡Por la espalda no, marica! ¡Ah! ¡Te vas! ¡Maldito, marica! ¡Es una marica! ¡Porque se larga! ¡Se me ha trabado! ¡Es una marica! ¡Porque se larga! ¡Ya lo vivieron! ¡A ver, gente! ¡A ver, a ver! ¡A ver, aligarto! ¡Ven aquí! ¡Órale! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? ¡Tanco verde me saliste! ¡No, pizuta! ¡Nada! ¡Así como crees que te voy a estar ganando! ¡No voy a ir por ustedes! ¡Ustedes vienen por mí! ¡Así de simple! ¡Órale! 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 ¡Será ahora que te morirás, mi negro! ¡Negro! 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 ¡Azacándolo! ¡Ay, güey! ¡No me ataces, negro! ¡Ay, bueno! ¡Qué malo! ¡No, no! ¡Órale! ¡Órale! ¡Uf! ¡Bueno, por fin se murieron! ¡Ay, esas cosas! ¿Cómo es? ¿Cómo se odia uno? ¿Cómo se odia? Pero bueno, vamos a seguirle ¡Ay, corazones! Uno, dos, listo Perfecto Con más o menos el Volvo Camper Y bueno, como les decía Ya que hoy es Este es la segunda parte De la segunda celda Capítulo 5 Espero que se diviertan Y hoy estamos un poquito más Están jajados, así que no hay bullying Y para qué quería Les había dicho que quería Bueno, ahorita van a ver Qué hacer con las bombas Mira Ahí se lo dejo ¡Ay, güey! Pensé que me explotaba Vamos a ti, vencer Mira, se lo dejo aquí ¡Ay! Joder, cómetelo ¡Cómetelo, negro! ¡Ay, carajo! Mal Error de ¡Ay, mi dedo! ¡Ay! ¡Uf! Nunca se acerque Mientras él está Mirándote ¡No, otra vez no! Bueno, así se va a morir ¡Ah! ¡Cómetelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que quería yo Quisiera! ¡Comértelo! ¡Muérate! Perfecto Y Si más no recuerdo Hay alguien muy interesante En estos vídeos Así que lo vamos a dejar aquí ¡Ah! ¡Cumiernos! Listo Vamos a entrar Ahí Aguanta Aguanta Míen Las carnitas ¡Ay! ¡Ay! ¡Míste, ok! ¡Ah! No se les cae ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldito! Bueno Déjame guardar Ahora sí ¡Aa! ¡Ole! Por maldita marica Bien Tú gana A cambio te venderé ¿Qué? Varias de Varias de Y precio De una pieza Quinto de rupián ¡Eso es! ¡What the hell! ¿Qué pasó ahí? Ya 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 No puedo Estener ahora Regresar Lobo Aquí De a todos Pero ¿Dónde salió Ese lobo? ¿Qué demonio? ¿Oyeron eso? ¿Dónde salió Ese jodido lobo? ¿Qué? ¿Otra vez Me viviste tú? ¡Ah! Churita Vas a hablar Me ha gustado Te mueras ¿Ah? A tú nada más ¡Ey! Él No se los dije ¿Quieres correr? Ahí está ¡Ay! Le equivoqué Otra vez No me veía ¿Cómo está? O que nos interesa Es el de este lado Porque de este lado Resulta que está El fuego Se escucha una llama Si no mal Estoy escuchando Se escucha una llama Y se lo dejo ahí ¡Cómetelo! ¡Ah! Maldita sea ¡No! ¡No me bomba! ¡No me bomba! ¡Que me tardo! ¡Es por esto! ¡Lalgarse! ¡Ey! ¡Cómetelo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es un fastidio! ¡Vamos, marica! ¡Trága pelo! ¡No puede ser! ¡Me arriesgo por la ruptia! Bueno 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 Vamos a hacer esto Rápido Y sencillo Son algo lentos Así que Me lo hace a ir Así que Una Dos Negros Quítate Estrés No es necesario Matar a estos monstruos Realmente Pero si son Sorbozos Es el problema Pero Ya veis que Son muy Muy lentos Así que Voy a seguir avanzando He abierto Una puerta Oh my god Vamos Vamos No te trabes No te trabes Juego No, 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 no Ay Cerca Demasiado Ay, carajo Súbete, súbete, súbete Ay Me caí Ay Ay Sube Sube Cosa Vámonos No, pues Jeje Bien hecho Bien hecho Muy bien Animatronik Eso es todo Like Like por la caída Bueno Vamos a Empezar ¿Por qué es esto? Estoy loco Olvídalo Ay, me hace falta algo Cierto Yo me acordé Algo Tan importante Un mapa Ay Ay, carajo Por cierto Ay, que No, muy bien Andas filoso El día de hoy Andas muy filoso Animatronik Andas demasiado filoso Se me admira todo Jeje No le aprieto Los botones Que necesito aprieto Eh No te traves Marica Taranara Hemos obtenido un mapa Bueno, vamos a seguir avanzando Para poder alcanzar Nuestras metas Negros Ahora sí Me la vas a pegastear Ah Voy a dejar esto Aquí De nuevo Ahora qué quieres Ok Qué bonito Espósito Espósito No, en serio Sí, en serio Espósito ¿Qué no vieron? No están viendo Ay, no es cierto No se crean Gente Los quiero mucho En serio A mis inscriptores Que me siguen Los poquitos Que me siguen Les agradezco Que me siguen Con mis locuras Estúpidas Estupideces Que comento Cada momento Que subo un video Se los agradezco Y Eso es a lo que me refiero Con Estatua Viviente Escoge esto Ay, carajo Me lastime Me lastime Ush La espalda Me dolió Al explotar Bueno ¿Y para qué Quieres ese cofre? Muy simple Lo quiero para esto Una brújula Era lo que yo quería Tanto para la brújula No manches Sí Es demasiado Lo que necesita la brújula Pero ¿Para qué? Si no se enseña nada Nada más Es un buen adorno Por algo está ahí Está bonito No me engañas ¿Qué estás intentando? Solo estoy intentando Alargar el video Un poquito Así que No se enojen No se enojen En serio gente No se enojen Ah Esto Uuuuh Ay Me caigo ¡Me caigo! Sí, sí, me caigía Ok Ay Me equivoqué de botón Otra vez Esta es la idea No me voy realmente Debe estar muy bien Ahora me Ahora ya Vamos Por allá Una gallón más ¡Oh sí! Uuuuh No, menos para acá Y para Ay diablo ¿En serio? Se me había olvidado De esto En efecto ¿Y este hijo de su madre? Ahí vino ¡Muérate! ¡Muérate! Por eso lo odio ¡Muérate! Ah Bueno Por lo menos Me dio corazón ¡Corazones! Y bueno Aquí ¿Qué tengo que hacer? Pues Mover a La que está aquí ya Y ¿Cómo las voy a mover? Mira Te obsequio algo Te obsequio algo ¡Uy! Me tocara negro Está bien Eso A la primera Y me da un poquito Por lo mismo Ahora Te muevo un poquito Un poquito más Es que si no muevo a uno Me empiezan a ganar los pingares Y eso no es bonito Pero me gusta matar Estas cosas De hecho Las otras dos estatuas También son falsas Pero bueno No nos vamos a mentir con ellas Por ahora Mmm No me percaté De que ya no tenía ¿Dónde? No Eso no Bueno Ya Apúrate Apúrate Lo necesito Todos sabemos Querer Pero poco sabemos Tener Dame Dame más Negro Dame más Dame más Me necesitaría en un momento Dame más Dame más Quiere que venga en cualquier momento Ya tengo 15 No me preocupo Pero a lo mejor Ay Hoy no le di Ay Eso Ahí viene otra vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Me oigo ¿Dónde anda? ¿Qué que estás ahí? No me engañas No Esto es esto ya Y Por ahí Ah no le di Ya conseguimos Vamos a recuperar ¿No? No, no, no 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 quiero eso No Eso Dame otra Dame otra que la necesito No No Maldita No 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 Realmente no se va a estar tantos Pero si los voy a necesitar En cualquier momento Por ahí Mientras me voy con esas este ya para no perder tanto tiempo gente y para no aburrirlos aburrirlos ya tenemos otro hijo gracias no me salvaste la vida me salvaste la vida maldita que no lleves para nada ahorita se dice de mucho corre 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 y vamos para acá arriba subir del otro lado no bravo de ese lado del lado de allá hay unas bombas si ven que hay dos que se cofre saltaban a ver en donde está el otro cofre hacer un largo camino una gran vuelte por nada de hecho bueno si por algo una bomba en bolsa algo mejor que las plantas bueno bravo no pues este what the fuck what the fuck otra vez no bueno o sea que me pasa el día de hoy en serio en serio like porque estoy algo tonto en serio like porque estoy algo tonto y no queremos que te caiga por lo menos ahí no no puede ser en serio en serio en serio no está cochinada dame dame bombas no por favor déjame ya hacerlo bien link no te pongas de necia no no te pongas de necia ay wey hoy está mal no te pongas de nena no te pongas así de chiquita nena marica no como demonios hago eso bueno si se puede pero como demonios lo hago entender malita ni hago entender que la deje no puede ser neta aviéntalo como hombre malita es como como bebe o sea no mientas no puede ser ahorita ahora por eso dejaré que te explote a ver entendiste a la primera o tengo que volverte a poner ahhh ok esto está troleándome ve no puede ser link en serio no te pongas de niña ah ok en serio link bueno en esta casa es animatronica en serio no que haces me estás poniendo me estás pasando no me quieres pero no mace maldito control que se pasa no es el control es el jugador ay me quedo bueno que me pasa entonces que me pasa que me pasa ay por fin entendiste verdad no pues no trolero cuánto tiempo pasamos como 5 o 10 minutos no 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 eso es imposible en caso les dije que quería esto eh y sin darle directamente al ojo de hecho ¿verdad? ¿verdad? me estoy corriendo ay quítate ay carajo no quiero ahorita nada con ustedes otra vez aquí ay carajo te pusiste bien brava ¿cómo? ¿por qué se va para allá? joderle picho al elgarto el joven no hay más no hay más con papi ¿a dónde? ahí una más no 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 súbete 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 wey súbete no 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 otra vez no 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 oye oye no ahora sí órale ahora sí ahora sí ese fue error de mi dedo aquí me quedo no otra vez no 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 ahora sí no no corre corre ahí está uff 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 se murió uff en serio ¿qué le ¿qué me pasa el día de hoy? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? chiquillo ¿qué me pasa? no entiendo ay no pues ahora voy a fallar no pues sí voy a acercar un poquito ahora sí ay no puede ser ¿qué me está pasando? en serio ¿qué le está pasando a mi puntería a mi control de control? reanazgo un chiste malo pero ¿qué le pasa? ¿qué me pasa el día de hoy? no sé pero voy a acabar este video ya en un ratito más y bueno aquí ya lleguemos ¿ya lleguemos? ya llegamos no sé qué digo ya no ando mal ya 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 tengo bombas ¿y para qué quieres esas bombas? bomba ayer pasé a tu casa y metí y me viste calabazas ajá ¿y eso qué? ah bueno es que no conocen si me dicen en México no conocen una bomba vamos por una bomba ahí lo dejo porque da la calle y votó demasiado lejos voy acá un rato porque quiero tengo una curiosidad ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ok me cubro ah como un demonio ¿por qué? no se te vaya a olvidar más Carlos no no se me olvida ah ya tenía que guardarlo pero ok va dispara listo me rindo a cambio a cambio te venderé las muasas de cum y presiones no what the hell ¿por qué parece un lobo de la nada? muy bien tu ganas a cambio te venderé semillas de cum ¿neta? ah corazones sí corazones ay me quedé hasta acá maldito o sea ahora sí bueno ya que no puedo seguir por aquí creo que viene por allá y todo por qué porque quería ir allá nada más por mi caprichito ¿por qué te fuiste allá? ya tenías que irte nada más por mi caprichito tenía ganas de ir a curiosear no me acordaba que había ahí y ahora ya me acuerdo ya sé de hecho no me acuerdo ya sé ahora tienes que repetir todo sí ya sé no me grites lo hago con mucho gusto más para que te dame un video un poquito más largo y un poquito más didáctico ahora vamos a correr porque nos salen estas maripitas corre 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 que nadie se puede alcanzar ahora vamos a pelear con ellos no no voy a volver a pelear con ellos eso sí ya vamos a salir aunque me estoy dando cuenta que estamos arriba de lo que nos le pedimos por primera vez lo dejamos ahí error de de dedo ya mira ya ya mejoré ya ya mejoré ya 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 voy a tener mi poquito vámonos todos fallan me acuerdo que algunas se te toman se te van un tic tac ya que ya que probablemente se te pueda acabar el tiempo vamos a comer esto y bueno gente ya casi ya será mejor que me despida si les gustó el video ponganle like suscríbanse y si quieren más comenten para más viernes de rey nozela ocarina del tiempo me caigo me tarde me tarde no lo vuelvo a repetir pero aquí te dejo y me voy me voy me voy y que me expositaba otra vez vamos al siguiente ojo ya que estoy aquí ahora si vamos a expositar este ay me tengo ay caí justamente en donde no hay lava pero bueno gente suscríbanse denle like comenten compartan para que más gente disfrute de de ley no sé lo que no está en cada viernes y claro se pueden para que me conozcan conozcan mi canal y a ver si les gusta esta es decisión de amigos pero bueno gente nos vemos gente que está en otros mundos me voy a dejar me ponerme en posición y en el siguiente capítulo entro donde está ahí donde está el monstruo de la caverna de los donos el siguiente viernes hasta la próxima gente que está allá bye chau